De Rafael Alberti, uno de sus sonetos corporales. Nace en las ingles un calor callado, como un rumor de espuma silencioso. Su dura mimbre, el tulipán precioso, dobla sin agua, vivo y agotado. Crece en la sangre un desasosegado, urgente pensamiento belicoso. La exhausta flor, perdida en su reposo, rompe su sueño en la raíz mojado. Salta la tierra y de su entraña vierte, sabia venero y alameda verde. Palpita, cruje, azota, empuja, estalla la vida y ende vida en plena vida. Y aunque la muerte gane la partida, todo es un campo alegre de batalla. Pues yo le voy a dar otra vuelta a estos idiomas oficiales, esas lenguas que aparecen en la constitución y que son usadas en las actas oficiales, en las instituciones y con las que se redactan luego. Ya habíamos dicho que México no tiene un oficial, aunque el español aparece como una lengua, digamos, nacional. Y que además tiene 62 lenguas indígenas. El caso de China es otro bastante particular, porque tampoco tiene un oficial, pero tiene el mandarín como una lengua nacional. Y además tiene 5 regionales, el inglés, el mongol, el portugués, el tibetano y el uígur. Y otras 11 que también se hablan de forma extendida y nacional en todo el territorio. También tenemos el caso de Sudáfrica, donde hay 11 lenguas oficiales. La India tiene 23 lenguas oficiales, además del hindi y el inglés, otras 21 regionales. Perú tiene 32 oficiales nacionales. Y Bolivia es el país que más idiomas oficiales nacionales tiene, con un número de 37, porque incluyó todas las indígenas dentro de su constitución. Muy buenas noches. Aquí en Español les vamos a dar la dichosa bienvenida. Yo soy Laura García. Yo soy aquel que modulé otro tiempo canciones pastoriles al son de mi delgado caramillo. Después dejé los bosques y forcé a las campiñas colindantes a plegarse al codicioso afán de los labriegos. Mi obra fue de su agrado. Y ahora canto las armas horrendas del dios Marte y al héroe que, forzado al destierro por el lado, fue el primero que desde la ribera de Troya arribó a Italia y a las playas Lavinias. Si quieren saber qué sigue, lean La Eneida de Virgilio. Bueno, bueno es recordar aquello que los chinos y los indios antiguos decían y que hoy nuestros científicos e historiadores de la cultura confirman. El ser humano nunca es algo dado. Nunca hemos logrado algo bueno y convertirnos en algo superior. Siempre podemos empeorar o mejorar. Somos procesos, tanto procesos biológicos como procesos culturales. Los biológicos, por supuesto, están determinados por la naturaleza y por nuestros genes, pero los procesos culturales, que son los que nos distinguen y los que nos mejoran realmente y nos empeoran, esos están a cargo de nosotros. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues, enos aquí en la dichosa palabra, como decían los reyes magos, enos aquí. Oye, el soneto que leíste, bueno, que dijiste, ¿no?, que leíste. Es un soneto de Rafael Alberti, que viene en el libro Entre el Clavel y la Espada. Tiene una serie de sonetos que se llaman sonetos corporales. Todos son de esta cuestión temática. ¿Le vas a recordar más? Muy turgentes sonetos. Sí. Entre urgentes y turgentes. Para quitarle la té. Preguntamos en las redes sociales una pregunta realmente, ahora sí, bien poética, estamos muy poéticos. ¿De qué es la red que estrangula al agua en el poema más importante de José Gorostiza? En Muerte sin fin, ¿cuál es? ¿De qué es la red que estrangula al agua? Por cierto, ¿de quién es la traducción esa de la Eneida? Porque se anda muy bien. Es que es una traducción en verso. Curiosamente, el director de esta colección, Carlos García Gual, se propuso cuando la comenzó que todas las traducciones que iban a hacer, iban a ser en prosa. Pero acabó aceptando algunas traducciones en verso. Me estoy refiriendo a la colección de... De Gredos. De Gredos, la biblioteca clásica de Gredos. Y esta traducción es en verso y es de Javier de Echave Sustaeta. 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 Porque suena muy bien. Es que está en... o sea, rima en la séptima, en la décima y en la décima tercera. O sea, como si fueran alejandrinos y si sobran palabras, pues las añade. Pero en realidad toda la traducción, al menos gran parte de ella, procura rimar como alejandrinos. Entonces sí suena muy bien. Y tú tienes la edición, digamos, más elegante. Pero hay una edición de Gredos un poco más barata que ha salido en los puestos de reacción. En los puestos de periódicos. Bueno, pero están muy bien también porque tienen buen papel. En los puestos de periódicos, sí, sí. Bueno, ha habido dos veces que las han hecho unas con muy mal papel. Y las recientes que circularon, fue un estupendo papel. Y a precios increíblemente más baratos. Muy accesibles. Bueno, Ben Virgilio, las ediciones, por ejemplo, de sus eglogas tendrían que ser en rústica, ¿no? Por la cuestión de Pastoril, ¿no? Vamos a... Malsevería. Malsevería. Las eglogas también son las bucólicas, ¿no? Las bucólicas también. Sí, también se conocen así como bucólicas. Aquí pregunta Hitsuo MX, que es su seudónimo, espero. ¿Por qué se dice Hala con H? Así lo pone. Para apoyar a algunos equipos de fútbol. Hala Madrid, o etcétera. Como andamos muy hispánicos también por lo de Alberti, este... A ver, tú que tienes más conocimiento. Madridista, ¿no? Hala es una interjección que se usa para dar ánimos, para mostrar sorpresa, para meter prisa, como de Hala, vámonos que está haciéndose de noche. Es muy español por ese Hala, que suena muy ibérico porque además va como con una especie de aspaviento, de reclamo y de un poco de llamar la atención corporal. Pero también es para infundir ánimo, para mostrar apoyo y entonces algunos equipos lo toman. Es muy, digamos, característico el caso de Madrid, pero no porque sea algo muy merengue, sino simplemente porque lo hicieron famoso y como el Real Madrid es un equipo internacional, digamos que se ha hecho bastante, es como Forza Juve o como Vizca Barça. ¿Pero lo gritan en el estadio? Sí, de hecho, la revista del Real Madrid se llama Alan Madrid. Tiene una revista del Real Madrid. Tiene una revista. Nunca ha sido a los partidos porque te dejan una revistita encima del asiento para que mientras estás esperando a... Ah, ¿sí? ¿De veras? Sí, sí, sí. Ah, mira. Digo, son puras noticias madridistas, por supuesto. Pero Vizca Barça, por ejemplo, Vizca es viva. O sea, no es que sea propiamente del Barcelona, es que digamos que lo dice mucho porque evidentemente van a decir más viva Barcelona que algo del contrario que va a ir cambiando. O Aupa, Leti, por ejemplo. Como en Italia, Forza Zurra, ¿no? Forza Zurra. Forza Juve, y es más característico de la Juve. Ahora, ¿qué significa Alan? Bueno, el origen es incierto, mucha gente lo ha intentado poner... Se escribe con H. Con H, pero fíjate lo que va a pasar acá. Mucha gente intenta buscar su origen en el árabe por este Al, ¿no? Que es el principio, pero creo que hay una confusión con Alá, que no es Alá, es Alá, porque tiene la tilde. Alá, que es Al-La, es el Dios, tiene que ver con otra cosa completamente diferente y es otra palabra. Ahora, ahora, si uno busca en el diccionario Alá, evidentemente le va a aparecer de latín Alá, la alita del pájaro, la del avión... Bueno, pero ahí sin H. Esa sin H, pero viene otra acepción de Alá, sin H, que también pone origen incierto y lo pone como sinónimo absoluto de Alá con H. O sea que uno podría decir Alá Madrid sin H y no estaría incurriendo en una falta ortográfica. Nunca ha sido como aspirado, o sea, no tiene que ver con jalar. Jalar es un verbo que viene el francés alé, que sí viene con H y que se usa en algunos países, sobre todo latinoamericanos, como tirar hacia sí algo, como jalar. O sea, nosotros ya lo convertimos en nuestro jalar. De hecho, en las puertas pone jale y empuje, cosa que, por ejemplo, en otros países pone empujar y tirar, ¿no? Es más o menos eso, tirar, pero eso viene de otra parte y no tiene nada que ver. Y es un verbo jalar. Se podría, un latinoamericano, puede entender, jala, órale, a jalar, a jalar, vamos. Sí, sí, sí. Porque en Monterrey dicen, vamos a jalar, como vamos a trabajar. Sí, en Monterrey, esta máquina jala mucho combustible, consume mucho combustible, ahí también se dice mucho. En el caso, por ejemplo, de ahí no habría un verbo, de ala, con el H como apoyo. En el caso, por ejemplo, de aupa, ese sí tiene todo que ver con aupar. Aupar supuestamente viene de la euskera, que es levantar. Levantar. Levantar, entonces uno aupa a un niño, que es agarrar en brazos. Cuando uno aupa a un niño, o me dice, aupame, papá, es porque lo agarra el niño. Como verbo, aupar. Pero es como arriba, entonces es como decir, levanta. Y entonces, aupa, que ahí sí tendría que tener una tilde en la u para romper el dictongo, lo que hace es decir, aupa, atleti, es como arriba, levántate, atleti, vamos equipo. Ahora, todos estos también habría que decir que si uno se pone muy purista, la manera correcta de escribirlo es con una coma, es vocativo. A la coma, Madrid. Pero nunca se le pone, ¿no? Nunca se le pone, pero debería ir. Sí, sí, sí. Si estás gritando en un estadio, no te da tiempo de poner la coma. Porque es una pausa que te pueden meter un gol en mente, ¿no? Y sí, sí tiene que ver, bueno, Ea, por ejemplo, o EPA, esta familia. Esas son interjecciones, nada más. Son interjecciones que son muy difíciles de, como de buscar en un origen, porque muchas tienen que ver con onomatopéycas, muchas tienen que ver con gritos, de cómo uno... lo interpreta dentro de todo. Sí, cada quien puja a su modo. Yo pregunto, Laura, ¿Ala también se puede decir para, como para decir algo, una interjección de qué padre, qué grandioso, qué extraordinario? De sorpresa, sí, Ala, qué, qué, qué... Ala, ¿no? Pero entonces... ¿Qué premio conseguiste? Claro, en ese sentido probablemente venga de los que dicen que tiene conexión con Ole, ¿no? Con Ole y Alá, ¿no? Porque Ole, Ole, en la tauromaquia, todo el mundo, todo el mundo coincide, yo creo que no se sabe, pero todo el mundo coincide en que debe venir del árabe, que debe venir de, oh, Ala, ¿no? Oh, ojalá. Y sin embargo no era nada tauromaquia. O Ala, que quiere decir, oh, Dios, ¿no? Oh, Dios, oh, como qué fantástico. Sí, pero la relación, por ejemplo, con el arte taurino, yo creo que fue posterior. Pero como interjección de sorpresa, o sea, tú dices, oh, Ale, como dices, oh, qué barbaridad, qué padre, qué extraordinario. Ahora, Ale sí existe y también son sinónimos de Ala, con H y sin H. Están, digamos que las cuatro palabras están en el diccionario y son intercambiables 100%, Ala, con H y sin H, Ale, Ale que no jale, porque en ese caso sería, venía de jalar, que es el verbo que aunque se escribe con H, se pronuncia con J, o sea, es una H aspirada. Ahora, no tengo la menor idea, pero, por ejemplo, una cosa que se discutía de Lole es que los pueblos del norte de África que pasaron el árabe, o sea, no eran propiamente árabes, porque los que llegaron de Arabia, pues eran los líderes, ¿no? Pero la masa, la masa eran los mauritanos, ¿no? Por eso los moros que entraron a España. Y luego, cuando vinieron las invasiones de los almorávides y de los almohades en el siglo XI, los almorávides y los almohades venían de la parte de la actual mauritania hoy, o sea, pegados a Senegal, y no hablaban bien el árabe. Entonces, muchos dicen que mucha, esta deformación de algunas palabras de origen árabe que llegaron al español, vienen de que esos almorávides y esos almohades hablaban lenguas africanas y que no hablaban bien el árabe, no lo pronunciaban bien. Y que, por ejemplo, tiene toda la lógica. Pero si tuvieran una almohada en la almohada. Sí, tiene toda la lógica, porque he hecho paso con muchas palabras que hoy hablamos en México del español, que son interpretaciones incorrectas de algo que escuchaban y que terminó siendo una ortografía acomodada a lo que pudieran ellos entender y recordar. Pero eso me imagino que en el momento que dos lenguas se han tocado de cerca o ha habido intercambio o invasión o lo que sea, tiene que haber mucha, mucha influencia lingüística de ese tipo, ortográfica sobre todo. Sí, cuando las lenguas se tocan de cerca, siempre hay... Pasan cosas tremendas. Ya nos mandan ala, ala dichosa palabra. Ala, ala, dar lata a alguien, agobiándole con prisas, preocupaciones o exigencias, ala, emponzoñar en especial con el veneno que añadían los griegos a las flechas. Veneno que, por cierto, menciona López Velarde en un poema dedicado a los formícidos. Busquen formícidos. Comiencen por ahí. Ala, qué palabra. Pues fíjese que ala, qué libros tenemos el día de hoy, porque yo les voy a regalar una colección de tres que están chulísimos, no sabría con cuál quedarme o cuál leer primero. Son de la Secretaría de Cultura, el primero es de Laura Lecuona. Las mujeres son seres humanos. Qué gran frase, qué gran título. Seguramente no hace falta recordártelo y para ti es evidente, pero mucha gente da la impresión de olvidar que sí, somos la mitad de la humanidad. Dice como subtítulo este libro, el segundo es de Raquel Castro, cambiamos para ser más como somos. Eso nos caracteriza a los humanos, los puntos, la búsqueda de la identidad y también de la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? Te hacen un resumen directamente en el título, es maravilloso también. Y por último, de Arturo Vallejo, te vas a morir. Es un recordatorio más que una amenaza. Algún día, eso seguro, es un destino del que no se escapa nadie, por lo menos todavía. Y no es por falta de ganas de encontrar formas de prolongar la vida o de volver de la muerte. Se antojan buenísimos, tiene además una manufactura muy cuidada y muy atractiva y seguramente va a ser una buena lectura que no van a olvidar. Háganlo antes de morirse. Sí, pero oléan ese al último. Sí, el último. Sí, por eso lo puse al final. Para despedirse. Y también tenemos ejemplares de los amores de Ovidio en una versión de José Quiñones Melgoza, como se diría en La Venganza de Don Mendo, para traducir bien a los clásicos hacen falta más Quiñones. Esta es una cortesía de la Coordinación de Humanidades. El libro está publicado por la fantástica Biblioteca Escriptorum Grecaorum et Romanorum Mexicana. También tenemos una suscripción a mi revista favorita, la revista Este País, una suscripción anual. Y para ustedes este archi mega recontra clásico, Frankenstein de Mary Shelley, que por supuesto en la portada viene con ese título, pero adentro viene como se llamó originalmente, el moderno Prometeo de Alianza Editorial para ustedes. Y que este año está cumpliendo 200 años de haberse publicado. De haberse publicado para que se estremezcan de nuevo. Bueno, el 18. Sí, sí. Bueno. ¿Tenemos una amiga que se pierda, Frankenstein? ¿Tenemos una amiga que se pierda? Sí, sí, sí. Bueno, nos mandan a la pausa. ¡A la, a 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 la, corte, queda. La tija o poste es el tubo de aluminio o de acero que une el sillín con la bicicleta. Viene de distintas medidas dependiendo del cuadro, aún dentro del mismo fabricante. Soy Alfredo Gózner y soy ciclista. Para que ustedes regulen su tija con frecuencia. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Gracias por seguir con nosotros. Saludos a todos los que nos ven más allá de las fronteras y por YouTube o en las repeticiones o en Internet. Hola, desde esa pantalla más chica. Y aquí seguimos con más preguntas. Esta de Claudia García Sotomayor pareciera que podría ser el cuarto título de esta colección que hemos presentado aquí. ¿Cómo han afectado los medios a las artes? ¿Los medios de comunicación? ¿O los medios...? Supongo que los medios de comunicación. O los medios tecnológicos. Sí, los medios de comunicación y la tecnología moderna. Que por cierto, Félix de Azúa decía que deberíamos adoptar un neologismo porque siempre tenemos que aclarar si son medios tecnológicos y de comunicación o como le ponen en inglés ICT, ¿no? Information, Communication and Technology, ¿no? Y que deberíamos adoptar el anglicismo media porque cuando decimos medios partimos de, en español, que son medios para algo, son medios para algo. Y que realmente lo que llamamos ahora los medios, ¿no? Los medios, el radio, la prensa, la televisión y sobre todo el Internet, ¿no? ¿No son para comunicar? O sea, si es algo que tiene un... Pues, yo creo que los medios ahora tienen un objetivo en sí mismos, ¿no? O sea, originalmente los medios eran para comunicar, ¿no? Pero ahora los medios, y pensando un poco en el arte, los medios a veces tienen realmente un sentido en ellos mismos, ¿no? En crecer ellos mismos, ¿no? Bueno, yo diría que los medios, primero el soporte, el soporte, ¿no? El soporte tecnológico, evidentemente está afectando a lo que llamamos ahora las artes, ¿no? Ahora tenemos estos videojuegos y tenemos todo lo que ahora llaman esto tecnología de la informática y que ha pasado al cine, ha pasado a la televisión y a la forma de hacer una bola de cosas, ¿no? Incluso a la forma de hacer también teatro, escenografía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, el soporte tecnológico, como decía Marshall McLuhan, por supuesto cambia, cambia y ha ido cambiando, digamos, el elemento con el que se hacen las artes también. Pero yo creo que lo más importante es que los medios, ¿no? O la media, ¿no? Está creando como nuevas realidades, está creando nuevas realidades. Una realidad, decía un sociólogo norteamericano, Walter Lippmann, en los años 20, ¿no? Decía que los medios, ya refiriéndose a la prensa y a las revistas y todo que se publicaban, que estaban básicamente manejados por una especie de élite que quería conducir a través de los medios y crear una realidad, ¿no? Una imagen de la realidad. Parte de lo que se llama la conspiración, ¿no? Las conjuras internacionales, parten de que en efecto los medios de comunicación quieren crear una imagen para que todos tengamos una cierta visión de la realidad, ¿no? Una cierta visión de la realidad. Y por lo tanto, pues eso afectaría también a las artes, a cómo las artes reproducen esa realidad. Yo no estoy tan seguro de que haya verdaderamente un poder omnímodo que maneje los medios para crear una realidad total, sino yo veo más bien que los medios tienen una dinámica propia ahora, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que tienen una dinámica propia y que están creando como nuevos mundos. Ahora los estudios de la comunicación dicen que los medios han creado como dos realidades distintas que no existían, ¿no? Y una es que lo que no está en los medios no existe. No existe en ese momento. O sea, lo que se llama el sentido de actualidad de los medios. Si no sales en los medios, no existe eso. O sea, esa es una realidad nueva, ¿no? La realidad esa de estar exactamente en los medios. Si eres un cantante, si eres un periodista, si eres un artista... Bueno, pero hay que entenderlo como una exageración. O sea, obviamente tampoco vas a tomar en serio eso que estás diciendo. Bueno, bueno, pero un poco lo que estoy diciendo es que están creando un tipo de realidad, un tipo de realidad que tiene que ver con esto de la comunicación, de estar en el medio de la comunicación... Esa es una frase en latín, ¿puedo...? ¿Eh? Por favor, sí, sí, sí. No, por favor. Es que yo me sabía una de que decía, cuodones inacta no es inmundo, lo que no está escrito no existe. Exacto, es exacto. Ahora podríamos adaptarla a cuodones inmedios no es inmundo. Inmedia, inmedia. Inmedia, inmedia. No es inmundo. Ya estamos innovando aquí nosotros. Sí, es exacto, pero es una idea así de vieja. Así de vieja, claro. Es una idea así de vieja. Así de vieja, claro. O sea, lo cual significa que en realidad no hay novedad. Simplemente yo creo, como Laura, que son medios. Que los medios los tienes que llenar con algo, pero la tele así solita no funciona. Además, mediado. O sea, el radio así solito no es un fin en sí mismo nunca. Sí, yo entiendo que media ahora se puede entender como los medios de comunicación para no confundirlos con otros, pero a mí me parece un anglicismo totalmente evitable. Es decir, media se dice así en inglés, pero nosotros tenemos la palabra medios, que es lo mismo. Medios. No está aquí Félix de Azúa para rebatirte, que tendrá sus razones, pero media además significa media, ¿no? Media. La media es un calcetín, como a Pamplona hemos de ir. Sí, es un plural como raro, ¿no? Pero bueno, creo que viene de latín justamente. Sí, ahora, la otra cosa es que, bueno, evidentemente la realidad virtual, o sea, la realidad virtual es una realidad nueva, ¿no? Es una realidad nueva que han generado los medios, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir con realidad virtual? No entiendo. Porque hoy realidad virtual lo que significa es un tipo de tecnología donde te pones unos lentes y ves las cosas como en tercera dimensión. A eso se le llama realidad virtual. Ahora, no sé qué realidad virtual estás hablando. No, de esa realidad virtual, en el sentido de que, bueno, la realidad... Es como esto, pero en tercera dimensión. La realidad de los físicos, ¿no? La realidad de los físicos, o la realidad de los filósofos, o la realidad de los lógicos, ¿no? Son realidades que ya existían, ¿no? Ya existían, ya más o menos entendíamos que esa era una realidad, ¿no? Lo que ahora se dice respecto a los medios es que la realidad virtual, pues es una nueva realidad en el que, por ejemplo, nosotros a lo mejor ya no tanto, pero los millennials están mucho más a veces en esa realidad que en esa realidad de los físicos o en esta realidad sensorial, ¿no? Y que eso está afectando también a un tipo de creación artística. Lo que, si la pregunta va para el arte, pues es que la creación artística se está abocando y está, digamos, creciendo en esa realidad, ¿no? Que antes, pues casi no existía, esa realidad virtual, ¿no? Quiero decir. En ese sentido. Todos los soportes, digamos, tecnológicos, de alguna manera comienzan a ser incorporados por el arte. ¿Por qué? Porque el arte, digamos, es una mirada intensificada sobre la realidad y entonces va absorbiendo como una esponja Tomando los sentimientos tecnológicos. Todas las cuestiones. Entonces, intervienen ya los celulares, intervienen las redes sociales. Por ejemplo, una cosa que se ve muy bien es en teatro, ¿sí? Porque hay algunas obras de teatro que ya interactúan con el público a través de los... Sí, en el teatro insurgente, como dice Kilo, apaguen sus celulares, Nuestro amigo Francisco Franco, en el Insurgente, dirigida por Francisco Franco, estuvo esta obra donde... Que se nutre, de hecho, el contenido a partir de lo que va... Pero era teatro, o sea, digamos, el tema era eso, pero no es que abras tu teléfono y estés así viendo arte. No es una parte normal. No hay... Yo no conozco, bueno, salvo su mejor... Ustedes conocen más de esto, pero ¿qué obra de arte realmente depende para su existencia de las redes sociales? Por poner algo. Pregunto, porque yo no conozco ninguna. Yo no conozco obras de arte donde se aborda el tema de las redes sociales, pues sí, claro que sí, novelas, teatro, pero ¿qué obra de arte en realidad es las redes sociales o está en las redes sociales y no está en un libro, no está en un escenario, no está...? Digamos que es una extensión, una manera de darle otro impulso. Y también hay tecnologías... Yo creo que es una manera de darle otra proyecto. Y también hay tecnologías que no son arte, digamos, o sea, volviendo justamente a esa tecnología que llamamos realidad virtual, la de los... la de ponerte. O sea, habrá obras artísticas ahí, no lo sé, y que yo sepa usan para videojuegos. Bueno, seguro que sí. A lo mejor los videojuegos son obras artísticas. Nada más que, bueno, no lo sé. La película Ready Player One, esta de Spielberg, la última película de Spielberg, es una película verdaderamente impresionante que habla justamente de cómo la mayor parte de la gente en el futuro está metido en una realidad virtual. Pero habla de... no es... Sí, no es en sí. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Obviamente el arte tiene que hablar de todo lo que pasa. Pues en nuestra realidad pasan todas esas cosas. Es como decir, no sé, las metralletas Kalishnikov en su momento fueron un gran avance tecnológico. Pues sí, tremendo, pero... Pero el arte no está ahí. El arte habla sobre eso. No, yo creo que los juegos de computadoras son formas de arte, evidentemente. Evidentemente. Lo bueno del arte es que es algo también subjetivo. Son formas de arte. Que nos van a mandar a la dichosa. Igual sí. Aquí tenemos un arte para cambiar de tema que no les puedo ni decir. Pero lo que es un arte siempre es poderles dar estos libros que tenemos en la mesa. ¿Qué tienen que hacer para ello? Mandarnos la palabra que se esconde detrás de la definición que damos cada noche para que se los puedan llevar. En esta ocasión estamos buscando un verbo. Dar lata a alguien, agobiándole con prisas, preocupaciones o exigencias. Es un sinónimo de emponzoñar, en especial, con el veneno que añadían los griegos a las flechas. Un veneno que menciona López Velarde en un poema dedicado a los formícidos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos hemos puesto esta noche? No a los fortísimos, sino a los fornidos. Ni los fornidos. Bueno, tenemos entre otros ejemplares de este libro que se llama 1153, así como si fuera la hora. Es un thriller urbano de Francisco J. Cortina que me imagino que debe ser un lejano pariente mío. Por el cortina. Ah, por el cortina. Sí. Y para ustedes, los jesuitas y la construcción de la Nación Mexicana, que es un volumen de la revista Artes de México, el 104, para ustedes, esta extraordinaria revista mexicana. Y una edición de mi novela favorita de Julio Berna que se llama La Isla Misteriosa, es de Lectorum, esta edición muy legible. Padre. Se me pasó a decir que esta es una cortesía de Editorial Océano. ¿Editorial qué? Océano. Ah, Océano. Pasamos de La Isla al Océano. Todo un océano. Lo que no es misterioso aquí es que tenemos unos medios que nos sustentan. Y para eso nos tenemos que ir a un corte para volver enseguida con Más Dichosa. Hola, yo soy Juan Carlos Calzada. Soy director fundador de una institución que se llama Jóvenes Orquestas, orquestando la lucha. Bueno, estamos ubicados justamente en la delegación Gustavo Amadero, en la colonia del Bosque. Nuestro trabajo básicamente es impartir talleres en espacios públicos. Aquí enseñamos música, enseñamos a cantar, enseñamos danza, artes plásticas, tejido artístico y ahora con la oferta de esta disciteca, pues los niños y las niñas del lugar pues son ávidos de la cultura. Entonces, pues a mí me pareció muy padre y sobre todo la oportunidad de dos cosas. Una, acercar los libros, llevar lecturas y la otra que los chavos le pedale, ¿no? ¿Cuántos más para que nos vean y me digan cuál quiere? Saludos a la Dichosa Palabra desde la Biciteca. Ya estamos, ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra con más preguntas de ustedes y solicitudes, como esta que nos hace Arizona Lucero, ella se llama así, que nos pide que hablemos sobre la vida líquida de Sigmund Bauman. Bauman, yo de Bauman puedo decir una cosa, que no he leído La Vida Líquida. Se te fue como agua. Pero he leído Amor Líquido y otro que tiene que ver con La Vida de Consumo, que casi es lo mismo, porque Vida de Consumo y Amor Líquido ya es como si leyera La Vida Líquida. Pero es la misma metáfora, ¿no? ¿Perdón? Usa la misma metáfora. Usa la misma metáfora. En realidad, yo creo que hay una gran ventaja en el planteamiento de Bauman. Bauman es un sociólogo de origen polaco. ¿O fue? ¿Fue? ¿Ya se murió? Se murió el año pasado. Sí, el año pasado. Se murió el año pasado, que afortunadamente ha sido muy traducido y muy bien editado por el Fondo de Cultura. Si quieren conocer, la mayor parte de su obra está en español, en el Fondo de Cultura. Yo de ahí leí ambos. El de Amor Líquido pues tiene que ver con... Bueno, es esto. Lo de lo líquido tiene que ver con la fluidez y con el cambio. Como quien quiere agarrar líquido con las manos y se le escapa. Eso se usa mucho con la arena, pero en realidad lo líquido es todavía más huidizo, más líquido y más escapable. Y además más difícil de ver. Digamos que la arena sí, sí estás viendo como lo que queda y el agua además es transparente, a no ser que sea un líquido con color. Sí, indolora, insabora e incolora. Es una metáfora del dinamismo, de la velocidad del mundo contemporáneo. A mí lo que me gusta de ese planteamiento es algo que planteaba Pablo, que es el valor, digamos, cognoscitivo y explicativo de las metáforas. Porque bueno, no es la vida, no es líquida ni siquiera para los pescados o los peces, porque luego te regañan y dicen, no, bueno, etc. Pero su medio sí es líquido. Su medio es líquido, sí. Sí, pero no beben agua en el río, como dice el villancico. No, es muy pronto para cantar, pero si no, sí. Sí, los peces piensan que ellos son ellos y su circunstancia es líquida. Como decía Ortega y Gassi. Es la cuestión de la... En el caso del amor, lo que examina son las relaciones de carácter amoroso y la falta, digamos, de asideros, de fijezas. Obviamente, la metáfora sí funciona, porque hay, digamos, unos matrimonios sólidos y hay matrimonios líquidos. Y actualmente... Y los gaseosos, ni te cuento. Que se evaporan así. Y otros, pues nomás están chorreando. Otros nomás están chorreando. Goteando. Sí, están tirando el aceite. Congelando, sí. Se congelan. Y eso lo extiende, digamos, a la percepción de toda la realidad. La cuestión del cambio. Por ejemplo, hay un concepto que lo maneja, y sí lo maneja en el libro sobre el consumo, que es el de identidad líquida. Es decir, nosotros vamos cambiando constantemente la gente que es de una sola pieza. Realmente ya no existe, ya no hay esa conciencia. Ya nadie es de una sola pieza. Ya nadie es de una sola pieza. Ya hay muchos elementos de carácter desechable, ya tiene uno ideas con fecha de caducidad. Pero tiene que ver un poco con lo que mencionaba Germán también de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, antes, para oír música, pues comprabas un LP, era algo sólido. O un disco compacto, después seguía siendo algo sólido. Ahora ya no compras nada. Tienes unos derechos ahí que quién sabe dónde están y no hay nada sólido. Pues simplemente oyes la música que te llega de la nube, ¿no? Pues antes la gente quería tener un coche. Ahora muchas generaciones, los millennials y esto, y bueno, algunos que no lo somos, pero también no lo hacemos, pues ya tenemos un Uber en el teléfono. Una vida eubérrima, como decía... Exactamente. O una cosa que dice... Darío, se ha referido. Por ejemplo, que ahora a través de las redes, ¿no? Tiene unos círculos sociales, círculos comunitarios, y esos círculos comunitarios se pueden desechar con un clic. O sea, te sales del grupo, ¿no? Te sales del grupo y digo, eso nunca en la vida... Era tan líquido eso, ¿no? Tan fluido de que un grupo social lo podías cortar así inmediatamente. Siguen siendo... Borges decía que en realidad los hombres habíamos solo inventado una serie de metáforas esenciales y luego les dábamos vuelta una y otra vez. Porque si te fijas, pues sigue siendo la misma disputa. De hecho, yo lo argumento en dilemas clásicos, ¿no? La misma disputa entre Heráclito y un poco Parménides, ¿no? O sea, para Heráclito, ¿qué es la vida? Pues es la vida líquida de Baumann. O sea, nada está fijo, todo está cambiando, te quieres aferrar a algo y es completamente inútil porque no puedes, ¿no? Imagínate si no lo fuera. Claro, pero a la vez hay una tendencia humana también a la seguridad, a la posesión, a las certezas. Estancamiento. Y eso también tiene algo de estancamiento. Entonces, ahí hay que encontrar como un buen balance, ¿no? Digamos, como que el fetichista o el anal, para usar un término freudiano que se me ocurre ahorita, es así como aferrado a las cosas, ¿no? A los objetos o al dinero fijo. Y en cambio hay una personalidad más líquida o más, este... Sí, ahora, Baumann... Más como el viento que va... Claro, aunque yo coincido, por supuesto, contigo, de que son las mismas metáforas que se pueden utilizar. Y son muy útiles. Son muy útiles, claro. Pero ahorita un poco lo que Baumann se refiere como, como en parte, como para tratar de reflejar y darnos a conocer cómo es la sociedad y como un crítico, un sociólogo crítico, ¿no? Es de que, en efecto, el dinamismo actual es muchísimo más acelerado, ¿no? O sea, que es muchísimo más acelerado todo. Que es un poco la intensidad de sus metáforas. Un ejemplo que pone muy claro en la cuestión de... Es lo de las comunidades... Una comunidad sustituta en el Facebook. Es decir, este... No es una comunidad... Te da una sensación de comunidad y de pertenencia y ves qué es lo que come tu amiga y este... Y el gato, cómo va el gato. Y hay fotos de la comida y de... Y de todos los... Y también te deprime porque hay muchos estudios sobre la depresión que causan las redes sociales. Lo bueno de Baumann es que ve esas dos caras siempre. Sí, sí, sí. Es decir, lo positivo que hay, porque sí hay muchos elementos muy positivos que ya los hemos analizado en otros libros de Laura García. Y los elementos negativos. Sí. Pues sí, es eso. Yo creo que ya tenemos que... Sí, sí. Bueno, vamos a ir a la dichosa palabra de esta noche. La definición que les proponemos para ver si ustedes conocen a qué palabra corresponde es esta. Dar lata a alguien, agobiándole con prisas, preocupaciones o exigencias. En pon soñar, en especial con el veneno que añadían los griegos a las flechas. Veneno que, por cierto, menciona López Velarde en un poema dedicado a los formicios. Para ustedes, Juan José Carreras coordina este volumen del Fondo de Cultura Económica, Historia de la Música en España y Hispanoamérica, volumen 5. Es el que estamos obsequiándoles. La música en España en el siglo XIX es al que corresponde este volumen. Es del Fondo de Cultura, ¿no? Exactamente, sí, Fondo de Cultura. Y tenemos por cortesía de la editorial Nieve de Chamoy. Ya ven cómo, qué buen título. Nunca lo puedo decir. Y hay otra, fíjate, que ahora una amiga, Marínia del Ángel, fundó una editorial que se llama Mango Manila. Entonces, entre Mango Manila y Nieve de Chamoy. Leer es delicioso. Leer es delicioso, exacto. Impresionante. Y Funderele, ¿no? Es de La Vida en Trieste, de David Miklos. Realmente es un texto muy, muy interesante. Ya lo he leído, que es como un diario de viaje en Trieste. Gran portada, es un diseño muy padre porque como que está vejentado el... Sí, ya viene deslavado para que no sufras con... Para que no busques en las librerías de viejo. También tenemos en Nube de Tinta una obra de Giacomo Mazzariol, una sensación en Italia. Mi hermano persigue dinosaurios. Es la historia de Gio, que es una autobiografía del propio autor, porque habla de los mundos únicos que somos cada uno. Bueno, este es el mundo único de Gio y habla del síndrome de Down dentro de las familias y el entorno, de cómo afecta, de cómo se convive con ello y de cómo que hay naturalizar más todas estas situaciones. Así que, Gio, este libro es tuyo. ¿Qué editorial es, Laura? Nube de Tinta, ¿no es? Sí. Nube de Tinta. Nube de Tinta, que también es un... Qué buenos nombres tienen las editoriales. Bueno, Sexto Piso también es interesante, ¿no? Sexto Piso es buenísimo. Sexto Piso, papá. Almadía. Eso es el equivalente a sexagenario. Actualmente la gente dice, no, ya llegué al sexto piso cuando comienzan los sesiones. Hay un poema, ¿no?, de donde alguien se tira del sexto piso. No me acuerdo bien. Pues la imagen del logo del sexto piso es un señor ahí. Hay un cuento de Dino Busati que se llama El Último Piso. Ah, el del hospital. Sí, de un hospital. A los que están mejor de salud los ponen en el piso más alto. Y ya cuando te bajan al tercero, pues ya quiere decir que estás empeorando. Y ya está muy grave. Y cuando llegas a planta baja, ya sales con los pies por delante, como dicen. Es un gran, gran cuento. Muy buen cuento de Dino Busati. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo El Fuego Invisible de Javier Sierra. Estoy leyendo El Cartero de Neruda de Scarmenta. Y al mismo tiempo estoy leyendo El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Estoy leyendo Cometas en el Cielo de Khaled Hussini. Es muy interesante porque es una investigación desde diferentes libros, desde pinturas. El primero lo estoy leyendo por la escuela y el segundo por gusto porque me gusta mucho Wilde y la literatura inglesa en general. Creí que era un buen tema de lectura para ver cómo es el Afganistán. Me gusta mucho leer de otros países y de otras culturas. Seguimos aquí, en este medio, la televisión. Bueno. Y en medio de la programación. Pero no somos obra artística. No, no somos obra artística. Ni virtual. Aunque alguno de Happenings diría que podemos ser obra artística. Podemos acercarnos. Podemos acercarnos. Pero eres un artista, Germán. Podemos acercarnos. Bueno, aquí nos pregunta Raúl Núñez si pudiéramos hablar de Bartleby, el escribiente. Qué maravilloso. Qué buena pregunta. Qué buena manera de terminar. Es un relato maravilloso de Herman Melville. De hecho, el subtítulo, si no me equivoco, es Una historia de Wall Street. No tanto porque ocurre en Wall Street, según yo, sino porque toda la historia, el personaje siempre está como encerrado. Y de hecho, acaba muy mal el cuento y él mirando hacia una pared, Wall Street. No tanto la calle, creo yo, sino esta cosa de estar como encerrado. Buena idea. Es un relato breve, recordemos que Melville también es famoso por dos obras básicamente. Este cuento, que es una obra maestra, según Borges es como una prefiguración de la obra de Kafka, y Mogidic. Sin embargo, superficialmente los dos libros son muy diferentes. Borges hace un prólogo a Bartleby, porque el prólogo, bueno, tradujo. Sí, hay una traducción publicada en La nave de los locos. Y también, si no me equivoco, está en esta colección de ciruela coeditada con Franco Maria Ricci, este editor italiano. Muy elegante, ¿no? Claro, muy bonito. Y en el prólogo, él hace esta comparación y dice, bueno, en realidad Moby Dick es una novela que ocurre básicamente en todo el planeta. Esa es la persecución de la ballena, ¿no? Y en cambio, Bartleby es completamente, pues te sientes como encerrado en el cuento. Y el estilo de Bartleby también es como seco. En cambio, el estilo de Moby Dick es así como de Carlyle y de Shakespeare, grandioso, ¿no? Y bueno, es un cuento en el que no les contamos el cuento, pero la frase clásica del cuento es, preferiría no hacerlo. Es un hombre que entra a trabajar en un despacho y primero lo hace muy bien y después empieza a no hacer absolutamente nada. Y cada vez que le dicen, oye, haz esto, él dice, preferiría no hacerlo. Un pasota, ¿no? Un pasota, dicen los españoles. Al que preferiría no hacer nada. Sí, los pasotas son los que pasan de todo. Bueno, eso parece. En realidad, y ahí es donde vienen las semejanzas, dice Borges, entre el capitán Ahab y Bartleby, es que los dos están totalmente locos y contagian de su locura a los que los rodean. Al mundo, al contexto. Entonces, a los que los rodean, ya sea en el barco o en la oficina. Yo lo que creo que es Bartleby, en realidad, para mí es como el clásico de la anorexia. ¿De la qué? Anorexia. De hecho, creo que esa, creo, no lo sé, que esa debió haber sido un poco la intención de Melville. Porque es un cuate que hay dos, el cuento lo narra el jefe de Bartleby. Y el jefe, todo lo vemos desde la perspectiva, el jefe que es un hombre muy sensato, muy sereno, inteligente, que va viendo a un cuate que dice, prefiero no hacer nada, prefiero no hacer nada. Que no hace nada. Preferiría no hacer nada. Entonces, él lo trata de aconsejar y tiene las mejores intenciones para con Bartleby, pero al final quizá te queda la sensación de que él también como que lo empuja a la desgracia. Y yo digo que es un cuento sobre la anorexia porque en lugar de preferir no hacerlo, es como si se dijera siempre, preferiría no comerlo. Oye, aquí está un plato muy sabroso, preferiría no comerlo. De hecho, los compañeros de la oficina de Bartleby se llaman como comida. Nippers, que si no me equivoco son las patas de cangrejo. Turkey, o sea, un pavo. El otro se llama Ginger Knot. Tiene como platillos de comida alrededor y no hace nada. Y según yo es un poco como la anorexia porque lo que ocurre con las personas anoréxicas, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y hay a los psicólogos que me corrijan, pero digamos, mi impresión es que tú a un anoréxico le vas diciendo, oye, pero te conviene comer, come, te va a hacer bien. Y le estás aconsejando, que es lo que hace el jefe con Bartleby, aconsejarle, aconsejarle, aconsejarle. Y eso no es lo que necesita el enfermo, no necesita consejos, creo yo. No sé si estoy diciendo una barbaridad, yo creo que necesita un tipo de comprensión diferente, no un acercamiento sensato desde afuera de, oye, pero ven, a menos estás en los huesos, come. Échale ganas. Yo no tengo personas anoréxicas a mi alrededor, pero creo que pasa eso con los anoréxicos, que todo mundo, la gente sensata a su alrededor le dice, pues come, come. Y el anoréxico, mientras más le dices come, come, menos come, come. Eso es lo que pasa con Bartleby. Es genial la cuestión de la lectura. Es una obra muy pequeña. Está en otras, ¿no? No, es un relato que originalmente lo publicó. Creo que es el primero de varios relatos, ¿no? Es el primero de una colección como de tres o cuatro relatos. No, no, es que, a ver, él lo publicó, originalmente el relato se publicó en una revista y sin el nombre de Melville, de forma completamente anónima, en dos entregas. Después se volvió a publicar ya en revista una versión corregida ya por Melville, ya con el nombre de Melville, y se ha publicado mil veces o solo o acompañado de otros relatos, porque es un relato, es un cuento largo para México, digamos, para lo que entendemos por un cuento, pero es como una noveleta, en realidad es un short story, sí es un cuento largo, ¿no? Mi ignorancia del inglés me hizo, me salvó de percibir esto que tú percibes, porque lo que dices con los nombres, con los nombres asociados a comida, yo no lo puedo ver. Es muy interesante. No sé cómo los traduzcan, no sé si los traducen. Como uno, esas perspectivas que tiene cualquier relato, hay ciertos esquemas, por así decirlo, que uno, un lector puede percibirlos y otro no. Sí, sí, sí. A mí ese cuento, le llamo cuento, es un relato en realidad, sí, es decir, un relato es como un cuento largo, pero donde se reitera cierta situación, y que no alcanza, digamos, los contextos amplios de la novela. A mí me encanta, me gusta más que la metamorfosis, la metamorfosis la he leído unas dos veces nada más, pero el Bartleby muchas, y a mí el personaje que me gusta es el narrador, es decir, cómo el sujeto va cambiando, porque es un jefe y entonces, pues tiene, si un empleado le dice que prefiere no hacer algo, pues tiene que tener una reacción de jefe, pero cómo poco a poco va suponiendo que a lo mejor lo dice por tal cosa, y él va modificándose, y entonces, el cambio, la transformación del narrador, a mí se me hace fascinante. Eso, eso me, y cada vez que lo leo digo, ah, caray, aquí va cediendo en esto, aquí va metiéndose en este otro lado. Es una metamorfosis del narrador. Del propio narrador. Yo en realidad también veo una cosa muy rara en ese cuento, yo un poco lo que veo es que, yo lo que siento también es que todos tenemos como, tanto al narrador como a Bartleby adentro de nosotros, en el sentido, digamos, de que todos tenemos una parte sensata que nos, que es racional y que nos dice deberíamos hacer tal cosa y tal, y todos también tenemos una parte adentro que dice, no, no puedo, o no quiero, o no, no lo voy a, o hay una parte negativa también en todos, entonces tenemos que lidiar un poco con nuestro propio narrador, el narrador creo que no tiene nombre. No, creo que no, y eso es por lo que ahorita me... Sí, 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 y entre ese narrador, al que no conocemos su nombre, y Bartleby, yo creo que estamos también como en esa dinámica del alma humana de ser sensatos, pero a la vez muchas veces decimos, no, no quiero, no puedo, no lo hago. Luis Powell decía que en general la mayor parte de la gente, sobre todo cuando uno va creciendo, la sociedad tiende a hacerlo así, medio como Bartleby, ¿no? Y que, y él decía, hay que comerse el mundo, que me acuerdo de la metáfora por lo que tú estás diciendo, del anoréxico, hay que comerse el mundo, hay que atreverse, ¿no? Dice, siempre es mejor atreverse, ¿no? Atreverse, ¿no? Y luego a lo mejor arrepentirse, pero atreverse. Y en efecto, el apocado, ¿no? El que está tratando mejor de no tener broncas, que es esa dualidad que tú estás señalando. Ahora, todas las obras de Melville, todas, ¿no? Tienen un trastorno filosófico. Ahora, son muy profundas. Yo no sé si todas. Con la edad, no es que no prefieras, no es que prefieras no hacerlo, es que ya no puedes hacerlo. Preferiría no hacerlo, como diría el... Ahora, hay obras de Melville que no se pueden ni leer, el Borges también dice que son pésimas, pero yo no sé, la verdad, no lo conozco. Pero ya nos vamos a ver. Bueno, tenemos que ir... Y si le decimos a nuestro productor que preferimos no hacerlo. Preferimos no hacerlo. No, 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 no vamos a ir. Bueno, nuestra pregunta de redes, ¿de qué es la red que estrangula al agua en el poema más importante de José Gorostiza? La respuesta es de cristal. En muerte sin fin se lee, en la red de cristal que la estrangula, el agua toma forma. También líquido. Bueno, líquido y sólido, porque está contenida ahí en la red de cristal. Claro, está contenida. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, dar lata a alguien, agobiándole con prisas, como a veces por aquí alguien nos habla, preocupaciones o exigencias en ponzoñar en especial con el veneno que añadían los griegos a las flechas. Veneno que menciona López Velarde en un poema dedicado a los formicidos. A las hormigas. Formicidos, perdón, de formí, de hormiga. ¿Ok? La respuesta es atosigar. No es cierto, nuestro querido productor, nunca nos atosiga a usted. Siempre es una voz. Como perfume y pan y tóxico y cauterio. Tóxico como veneno, ¿no? Tóxico, sí. Que se llama Las hormigas, el poema de López Velarde, maravilloso. Lájura, muy buenas noches. Pablo. Hermana, ha sido un placer. Buenas noches. Y para todos ustedes, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Ojalá que continuáramos así. ¡Gracias! 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 Lájura, muy buenas noches.